Salte de mi vista Sé que tú me gustas y yo te gusto Y eso me preocupa un poquito y hasta yo me asusto Y es que esa mirada a mí me provoca Ya te siento ganas mi vida de besar tu boca y te digo ¡Tum, tum! ¡Tempo, beso! ¡Tempo, beso! ¡Tempo, beso! Salte de mi vista ¿Por qué no respondo? Que esto ya se ha puesto un poco peligroso Mi forma de mirarme ya no es como antes No sé por qué se te noten los ojos Y es que tú, y es que tú me gustas Y yo a ti te gusto Y eso me preocupa un poquito Y hasta yo me asusto Y es que tu mirada a mí me provoca Ya te siento ganas mi vida de besar tu boca y te digo Salte de mi vista ¿Por qué no? ¿Por qué no respondo? ¿Por qué no respondo? Salte de mi vista ¿Por qué no respondo? Me estás provocando Eso me preocupa Me estás provocando Provocando a besar tu boca Tú me miras raro Me estás provocando Esa mirada tuya Yo noto algo raro Y eso es lo que a mí me asusta a mí Y agarre esa pareja Por esa cintura Un, dos, tres Yo contaré Y si me provocas Yo te besaré Un, dos, tres Yo contaré, yo contaré Yo contaré hasta tres Y si me siguen mirando En la boca te besaré Y si me siguen mirando Y si me siguen mirando Y si me siguen mirando En la boca te besaré Que si no lo baila Es porque no lo bailes Es porque no baila Es porque no goza Es porque no goza Es porque no yo CPR Es porque no baila Es porque no baila Sin pego Y si me siguen mirando